Ares, conocido como Marte por los romanos, era el dios de la guerra. Hijo de Zeus y Hera, se le consideraba uno de los dioses olímpicos. Tenía muchos atributos, la valentía, la fuerza incansable, la virilidad, líder de los hombres justos y ayudante a los débiles. Las guerras de Ares iban acompañadas de hambruna, dolor y perdición. Sus guerras traían la desgracia a los pueblos que las sufrían y la fuerza del vencedor caía brutalmente sobre los perdedores. Por este motivo, también Marte representaba la deidad protectora del imperio romano y de la expansión del mismo. Aunque fuera el dios de la guerra, no siempre salía victorioso en las batallas. De hecho, resultó varias veces herido en sus enfrentamientos con Atenea y también con Heracles. Ares era un dios muy atractivo, que causaba furor entre las mortales y las diosas. Su escándalo más famoso fue la relación adultera que mantuvo con Afrodita, ya que Festo, el marido cornudo, al enterarse de la infidelidad, trazó un plan para atrapar a la pareja yaciendo en la cama. Así fue como les puso sobre la cama una sutil red de plata, casi invisible, para inmovilizarlos. Y una vez que les tuvo sujetos, apareció con el resto de los dioses del Olimpo para que todos fueran testigos del adulterio.